Oye, ya tu sabes, estamos aquí filmando el video Sexo toda la noche, la hermandad de Mixtape Magna, papi, los más duros en el internet hoy de GoTai, el auténtico Son los tuquerías de mi nama Solo yo quería de ti nama Pues eso fue lo que tuvimos Sexo toda la noche Cuando de la disco nos fuimos Con la luz a apagar Dale, vamos a ir A ver lo que vamos a hacer Que ni se va a entierrar Solo vamos a intentar Conmigo a jantear Hasta el amanecer No hay nada que perder Tú eres con un sueño y no quiero despertar Dile esta aventura Yo quiero experimentar ¿Qué tal, Chile? Ya tú sabes, ando con Ayuso Si no es Larry Desde Chile Estamos grabando el sexo toda la noche El video Hacer algo distinto en Chile Ya tú sabes, otra cosa Apoyando a todos los fanáticos Que me tiran Ellos me están apoyando bien duro GoTai, el auténtico El concepto comenzó No, Ayuso No, ayuso No, ayuso Es Mohamed, oíste Es más duro Ahí Oye, qué onda con Cuba ahí A fuego Cuando de la disco no fuimos No fuimos y a nadie le dijimos Todo lo que hicimos, nos perdimos Rápido conducimos, eso fue lo que tuvimos No fuimos, con la falta oscura Buscado una nueva aventura Que sin duda me lleva a la locura Que me lleva a la luna, haciendo travesuras Solo sé mi cuarto Tú y yo no hay nada que perder Siento que te llene de encanto La cama se quería romper